Un saludo muy especial para todos. El video de hoy trataremos las consecuencias de sobreproteger a tu hijo. Muchas veces los padres cometemos el error de sobreproteger demasiado a nuestros hijos y lo hacemos por desconocimiento, por inexperiencia, por los afanes de la vida, por miedo o porque los amamos demasiado y pensamos que haciéndoles todo y privarlos de experiencias que les puedan causar algún tipo de daño los estamos ayudando y por el contrario no les estamos permitiendo desarrollar su propia personalidad. Es bien cierto que los padres debemos proteger, cuidar y estar muy pendientes de nuestros hijos pero cuando esto se sobrepasa es cuando estamos generando problemas que los llevan hasta la adultez. Comportamientos que demuestran que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos Cumplir todos los caprichos de su hijo para no causarle malestar Tomar decisiones que no corresponden sino al niño No exigirles ningún tipo de responsabilidad Evitarle cualquier tipo de contratiempo Cuando lo convertimos en el centro de atención ocultándolo de todos los peligros Cuando se incrementa conductas más infantiles no estando acorde a su edad Cuando no se les permite hacer determinadas actividades porque nosotros lo podemos hacer mejor y más pronto Cuando queremos evitarle el más mínimo esfuerzo ¿Qué consecuencias trae la sobreprotección? Si en vez de guiar, indicar y apoyar al niño para que lo haga por sí mismo Le damos todo resuelto El niño no tendrá un buen desarrollo Será tímido, inseguro, con baja autoestima Poco tolerante a las frustraciones Inmaduro, indeciso y no valorará nada de lo que posee Espero que este video les haya sido muy útil Si deseas suscribirte, haz clic aquí y compártelo Bendiciones para todos y muchísimas gracias